Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo para atacar al gobierno de izquierdas. Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo para denigrar, atacar un presupuesto. No sean tan miserables. ETA desapareció. ETA no está aquí. Aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas y lo que hay es unas derechas de vocación golpista. Y si además quien lo califica y nos califica de franquistas es el diputado O'Donnell Orza, no seré yo quien le conteste, sino que haré mí a la réplica que Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA, le dio en el diario vasco el 20 de julio de 1998, bajo el título a mi querido amigo Lorza. Casi cometo la torpeza de contestarte al mismo nivel rastrero que tú demuestras. Me coges en un momento en el que estoy tremendamente cansado de esta política de alpargatas, de calumnias y de mentiras y de usar como único argumento el insulto. En nuestro ayuntamiento importa muy poco el trabajo que desarrollas o la iniciativa que se proponga. Basta con no comulgar con unas siglas para ser objeto de todo tipo de desacreditaciones. Usted llamó a Gregorio Ordoñez, franquista. Lo siguiente fue el tiro de ETA. Iso asesinato. Usted llamó a Gregorio Ordoñez, franquista. Lo siguiente fue el tiro de ETA. Iso asesinato. Usted llamó a Gregorio Ordoñez, franquista. Lo siguiente fue el tiro de ETA. Iso asesinato.